¿Ven este libro que tengo aquí sobre la mesa? Bueno, pues ese es lo que le queremos hablar ahora, lo que le quiero hablar ahora y sobre todo quiero presentarles a su autor. Se llama el libro África Morfosis y su autor es un joven de Gádor, Francisco Lucas Góngora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, voy a buscar una definición tuya. ¿Eres trabajador social? ¿Eres yogui? Yogi. ¿Y escritor ahora también? Bueno. Sí, se puede decir que sí. Te he definido bien, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, muy contento. Perfecto. Bueno, cuéntame un poco qué consiste este libro, este África Morfosis, porque tiene que ver con un viaje, ¿no? Sí, bueno, África Morfosis nació en el confinamiento y, bueno, quiero trasladarle a la historia, a la lectora, mi experiencia en África, en Kenia. Y, bueno, ahí relato lo que me empujó a irme, mi experiencia allí y luego el cambio que ha supuesto en mi vida. Porque desde que llegué, pues, no he sido el mismo. Ha habido un antes y un después. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué vas a Kenia? ¿Qué te hace ir a Kenia? Bueno, yo estaba trabajando como animador en Mallorca, en un hotel de cinco estrellas y... Los gadonenses siempre tiráis por alto, ¿eh? En uno de cinco estrellas. Ahí está, su señor. Y entonces estaba viendo conductas que no me gustaban y cada vez me chocaban más. Muchas conductas muy consumistas, capitalistas y muy clasistas, que va totalmente en contra de lo que yo siento y de lo que yo... ¿Tu manera de entender la vida? Mi manera de entender la vida. Entonces, aunque uno de mis sueños era irme a África, pero la vuelta que colmo el vaso nació en Mallorca. Que en el libro cuento todo lo que me empuja a irme. Total, que tú llegas a Kenia a descubrir una nueva vida, a descubrir un nuevo mundo. ¿Y qué te encuentras allí? Pues me encuentro un nuevo Paco. Me tengo que enfrentar a mis miedos, a mis inseguridades y a empezar a deconstruirme, para empezar a construir una nueva persona. Porque tú llegas allí a un sitio que tú no conocías para nada. Claro. Te habías visto los documentales de la 2, a mediodía. Si es que llegabas despierto a ese momento. Y no tenías allí a nadie, ningún contacto. No. ¿Tú solo? Yo solo. Un tío de Gádor con su maleta, su mochila, que me senta en Kenia. Tienes que buscarte un trabajo, un lugar donde vivir. Bueno, había contactado con una escuela de Isla Rusinga, que está en el lago Victoria, y ya había contactado con ellos. Para llegar allí, que me alojaran. Y allí estar de voluntaria dos meses. Pero lo que hay que llegar, me fui... No me gusta decir solo, me gusta decir conmigo mismo. Porque llevaba la compañía de mi persona. Que no es lo mismo irte solo que contigo mismo. Que no es poco. Que no es poco. Bueno, y ¿cómo fueron, sobre todo, la adaptación? ¿Cómo fue? Pues la verdad es que bastante duro. Tienes que leer mucho el libro, para que el lector tenga motivos para leerlo, claro. Un poco duro, la verdad. Un poco difícil, porque tienes que aprender desde dónde tienes que lavar los dientes, dónde me tengo que duchar, a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, vivir sin electricidad, vivir sin... A veces sin teléfono móvil, y llega hasta tres días sin teléfono móvil. Que eso para mí, aquí, ahora mismo, es impensable. Claro. Estar incluso una hora sin mirar el WhatsApp, Instagram, el Facebook... Porque se cayó otro día Google y nos iba a dar algo a media mundo. Claro. Entonces, pues, adaptarte. Había momentos muy difíciles, pero lo bueno y lo bonito le gana a esos momentos más difíciles. Lo compensan, ¿no? Lo compensan. Lo compensan. ¿Y cómo era la relación con la gente de allí? Me encantó. Me encantó. La gente... Claro, yo como estaba en la escuela con los niños, luego por la tarde salía a pasear por la isla. Entonces, pues, ya la gente me conocía, porque somos una novedad allí. No sé la vez, como ellos dicen, musungu, refiriéndose al hombre blanco. Entonces, pues, la gente nos quiere conocer, nos saludan por la calle. Y además, tú eres muy blanco, además. Claro. Y luego yo me involucro mucho. Iba teniendo contacto con la dependiente de una tienda, iba a hacer una visita, luego me iba al lago a jugar con los niños del lago, y al final acababa conociendo media isla. La gente es muy cariñosa, muy humilde, te dan todo lo que tienen, una sonrisa, unos corazones muy grandes, y yo me vine sanado por dentro. Fue medicina para el alma estar allí. O sea, ahí descubriste todo lo que te sobraba en tu vida. Sí. Todo lo que me sobraba. Y todo lo que me faltaba también. Claro. Efectivamente. Dejaste allí una mochila y te viniste con otra mochila cargada. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Querida? Estuve casi tres meses. Tres meses. Lo que me permite el visado. Visado de turista no puede estar más de tres meses. Claro. Hiciste amistades allí, por lo que cuentas. ¿Qué? Hiciste amistades, hiciste amigos. Con los que sigo teniendo relación y seguimos hablando, y ellos ya saben que pueden contactar conmigo para lo que necesiten. Qué bueno. Ya hablo de ellos en el libro. Y pues darle visibilidad también a la escuela, a la casa en la que estuve con las mujeres. Y te vienes de Kenia, llegas de nuevo a Gado, te encuentras con tu casa, con tu gente, con todo el bullicio, con el estrés, con las prichas, y hay un choque. Imagino que eso también producirá un choque. El mismo choque que te produce cuando llegas a Kenia, de nuevo lo tendrás que vivir cuando llegas a Gado. Claro, es que cuando estás en Kenia, no eres consciente prácticamente de todo lo que supone estar allí. Lo asiento todo una vez que piso a Gado otra vez. Claro. Entonces, prácticamente una de las etapas más difíciles de mi vida, porque me tuve que enfrentar a mi nuevo yo, a mi nueva concepción de entender el mundo y de entender la realidad. Y una sociedad totalmente diferente a la sociedad que había conocido en Kenia y que me vine enamorado de ella. Aquí no estamos deshumanizando, se está perdiendo el sentido de comunidad. No estamos viviendo cada vez más individualistas, más egoístas. Entonces yo me vine como muy sensibilizado con todos estos temas, con esa forma africana de vivir, de sentir la vida. Con aquella realidad, ¿no? Sí. Y lo pasé muy mal. Qué fuerte, ¿no? Pero aquí estoy. Yo creo que es fuerte que vuelves a tu casa, donde tienes todas las comunidades del mundo, a lo mejor comunidades que no encontraste ahí en Kenia, y de pronto lo pasas mal porque chocas con eso, ¿no? Y porque te das cuenta de lo que has dejado ahí en Kenia. Claro. Me sobraba todo. Me sobraban ropa, me sobraba... La habitación parecía que me iba a comer. Cuántas cosas, materiales, que me sobraba todo. No necesitaba tantas cosas. Era como que me iba a volver loco. Quería desprenderme de todo. En el libro hablo también del desapego. Que vivimos constantemente apegados a una ciudad, a una persona, a una camiseta. Entonces yo estoy en el ejercicio de desapegarme de todas esas cosas que ya no necesito para ser feliz. Y valorar las pequeñas cosas. Y tu gente, me has hablado de la gente de Kenia, tu gente de Gádor, tu gente de Almería, cuando vuelves, ¿cómo recibe al nuevo Paco? Con mucha empatía. ¿Comprenden esa situación tuya por el momento que estabas atravesando? Una amiga ahora que ha leído el libro, una buena amiga ahora que ha leído el libro me ha dicho Paco, me siento mal porque no era consciente de lo mal que estaba. Si yo hubiera sido consciente de lo mal que tú estabas cuando llegaste, yo te hubiera apoyado de otra manera. Pero claro, yo como estaba como en shock. Entonces ellas no se llegaran a dar cuenta de cómo yo me sentía realmente. Entonces yo lo que hice fue volver a usar el viaje para volver a sanarme. Y cuando estaba en Bombas allá, en las últimas semanas, reservé un viaje para irme a República Checa. Entonces yo pasé dos semanas en mi casa y como sabía cómo me iba a sentir, porque ya me voy conociendo, me fui a República Checa a un curso sobre desarrollo personal, liderazgo. Y grupo. Y ahí lo cuento también en el libro. Lo que supuso para mí República Checa y la gente con la que yo me encontré allí. Imagino que lo que sentiste en todo este periplo tuyo, en todo este viaje que acabas de describir, tuvo que ser tan importante para ti que has necesitado plasmarlo en un libro. Porque ¿qué te lleva a escribirlo? ¿Qué te lleva a contarlo? Me lleva a escribirlo la necesidad de decirle a la sociedad que ya está bien, que ya está bien de seguir mirando para otro lado, que ya está bien de hacer como si no pasara nada y que ya está bien de seguir diciendo que se va a África a ayudar a los niños pobres. Porque ni nos vamos a ayudar ni son niños pobres. Entonces eso también lo hablo en el capítulo que se llama Supremacía. Entonces necesito contarlo, transmitírselo aquí al pueblo, como yo he sentido como he vivido África, para poder concienciar y sensibilizar y aportar mi granito de arena para crear una sociedad más justa, más igualitaria en el que acabe ya de una vez el machismo, el clasismo, la homofobia, el racismo, que lo vamos repitiendo constantemente en nuestras actitudes diarias. Y tenemos que revisarnos y hacer un viaje introspectivo para poder crear una sociedad mejor. Ahí tienes tarea, ¿eh? Pues ya hasta yo aquí estoy en la tarea. Poco a poco. Y imagino que estás sembrando entre tu círculo de amistades y entre tu familia esta nueva filosofía que has descubierto, esta nueva manera de vivir que has descubierto, ¿no? Sí. Mi amiga se compró el otro día cinco pintalabios y luego me escribió un guasi y decía que se sentía fatal. Digo, pues me alegro que te sientas fatal. ¿Dónde vas, chiquilla, con cinco pintalabios? ¿Dónde vas con cinco pintalabios? Si no, necesitas cinco. Cómprate uno. Cómprate. Ya se acabará. Claro, si te acabas, te compras uno. A lo mejor pillo la oferta de Carrefour de cinco por uno, ¿no? Lo mismo lo compro por eso. Entonces yo digo, ahí el sistema capitalista te estaba diciendo los pintalabios que te tienes que comprar. Claro. Porque te ha dicho que somos baratos y que los necesitas. Y ahí es cuando tú tienes que decir, no, señor, yo necesito uno y el que me voy a comprar. Claro, hay una canción de Ganka que dice que hoy la sociedad nos dice que tenemos que comer, que creo que tenemos que comer para ser felices, ¿no? Que tenemos que comer perdiz si queremos ser felices, ¿no? Claro. Cuando hay otros caminos también para encontrar la felicidad, ¿no? Qué bien. Oye, pues me suena interesante este libro que además puede ser un magnífico regalo para incluir en la carta a los reyes magos, ¿no? Además, tú que has estado cerquita de ellos, ¿eh? Ahora, ¿y por qué tiene que pasar Baltasar, por lo menos? Seguro. Oye, qué bien. Oye, y cuéntame eso de que eres yogui. El yogui es la persona que practica el yoga y que lo fomenta y que lo enseñan los demás. Este año me pilló el confinamiento en India y estuve en un retiro de... Mira, espera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿A ti no te pilla un terremoto en tu casa? ¿No se te cae el techo encima? No, no, no se me cae. ¿Qué? ¿También has estado en India? Este año. ¿No paras? No paro. Si paro me pongo malo. No, pues no pares, no paro. ¿Y en India qué has hecho? Estuve en una... A ver si vamos a destripar ahora el segundo libro. Estuve en una casa de acogida para niños que fueron abandonados en las vías del tren. Entonces estuve trabajando con ellos. Y luego estuve haciendo un curso de yoga. Así es, Paco. Así es, Paco, Lucas. El de Gado. ¿Que te fuiste a la India a una casa de acogida para niños abandonados en la vía del tren? Sí. Qué fuerte. Hay como una... Cosa que a mí me sensibilizó mucho, que es que a los niños, a los menores que tienen diversidad funcional y que se crean con diversas funciones, existe el imaginario de que pueda ser un castigo de la trinidad. Entonces los padres se piensan que es como una maldición. Que le han mandado, ellos cogen a los niños, lo suben en el tren y algunos llegan al sur, que era una de las partes más ricas. Y como no hay revisores en el tren, pues hay muchas pares que los suben en el tren y los mandan al sur a trabajar o porque tienen diversidad funcional o porque... o los niños mismos que se han escapado de las casas. Entonces allí estuve con ellos, pues trabajando con ellos y portando mi granito de arena. No te voy a preguntar por el próximo viaje, porque seguro que ya tienes algo en mente. Te pregunto. Yo siempre tengo un viaje en mente. ¿Y este cuál es? ¿Cuál es el próximo? Pues tenía muchas ganas de ir a Jordania y a toda esta zona, pero claro, mi viaje ese era para mayo. Pero con el tema del confinamiento ya... Mi vida está encaminada ahora mismo hacia otro camino. Pero que... mi próximo viaje espero que sea a Jordania. Para todo lo lejos que puedo, oye, a Benadú. Pues espero que vengas a contarlo aquí. Oye, genial. Me parece tu historia una historia formidable. Que todos en algún momento deberíamos de pasar por algo parecido. Por alejarnos de la cotidianidad y descubrir nuestro verdadero yo. Que a veces está oculto por el estrés, por la prisa, por el trabajo, por el capitalismo al que tú hacías referencia. Oye, me ha encantado. Me has encantado. Tienes que venir más a menudo. Yo me encanta. Y hablamos de yoga y esas cosas. Muy bien. Se llama Francisco Lucas Góngora y su libro se llama Africamorfosis. Está editado por Círculo Rojo. Ahí tienen ustedes la portada. Lo digo porque podéis buscarlo para incluirlo en la carta a sus majestades en estas navidades. Ha sido un placer, Francisco. Muchas gracias. Cuídate mucho. ¡Gracias!